La prensa catalana vuelve con su feria de los rumores y en esta ocasión es el turno de Luis Díaz y de Miquel Merino. Nico Williams dice que es feliz en el Athletic Club y que quiere seguir allí y eso pues se ha molestado mucho a algún sector del entorno Barça. Ahora Nacho se va a Arabia Saudí. Hoy se decide quién es el último equipo en formar parte de la primera división de la temporada que viene, o bien español o bien Oviedo. Hay muchas cosas que contar, hay mucho contenido. Vamos con el análisis de portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Domingo 23 de junio de 2024. Hoy hay pizarra a las 10 y media de la noche, última pizarra de la temporada en directo como siempre, como casi siempre. Ya sabéis que suele ser los lunes pero mañana juega España, entonces iba a estar un poco ahí de aquella manera. Así que lo hacemos hoy, 10 y media, repito, de la noche directito aquí, últimos minutos del partido de Alemania y luego el cierre de la temporada de una sección que ha encajado bastante bien dentro de los planes de este canal y que la habéis acogido con mucho cariño. Así que os esperamos a esa hora. Esta madrugada ha habido Copa América, ha ganado México 1-0 a Jamaica. Con gol de Arteaga en el minuto 70 y ha ganado Venezuela a Ecuador en lo que yo he llamado el derbi del canal. Porque tengo muchos ecuatorianos, porque tengo muchos venezolanos. Bueno, pues en el derbi del canal ha ganado Venezuela 1-2 con goles de Cádiz y Bello que sirvieron para remontar el tanto inicial de Sarmiento. Así que ahí tenéis, como siempre, los resultados de esta madrugada en la Copa América. Sobre todo para los que vivís en España y no estáis tan pendientes, bueno, pues os levantáis, cafecito. ¿Cómo habrá quedado la Copa América? Te lo cuenta Quillo Barrios, que para eso estamos aquí. Toda la suerte del mundo, ahora sí. A la gente, a la buena gente de Ecuador habéis perdido contra Venezuela en el derbi del canal. El próximo partido lo sacáis para adelante y ya está. Ya está, coño. Y a campeonar y se acabó y no pasa nada. Bueno, vamos a empezar con el tema de las portadas y vamos a ir desgranando un poco cómo va el tema en cuanto a los rumores, fichajes y tal en el Barça. Y es que ayer me llamó la atención que Nico Williams dijo que está muy feliz en el Athletic, que está muy contento, que renovó hace poco tiempo, etcétera, etcétera. Eso no es lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue la reacción de la gente y sobre todo he querido destacar una, que es la de el periodista más limitado de la prensa deportiva en España, que es don David Bernabéu Reverter, que lo único bueno que tiene es el apellido. Cuatro entrevistas después, manda ese mensaje. Si no valoras irte, lo haces a la primera. La clave de todo este asunto es que el Barça pueda afrontar la cláusula. Mientras, Nico debe preservar sus lazos con el Athletic Club. Las declaraciones de Nico fueron, he renovado hace poco con el Athletic. Estoy muy cómodo en el Athletic. Estoy muy feliz. Y dice David Bernabéu, sí, hombre, cuántas entrevistas después mandas eso. Si no valoras irte, lo dices a la primera. Que no voy a estar aquí yo vendiendo mentiras para que tú coges y me la hagas a saltar por los aires. Si quieres, Nico Williams, si quieres tú, David, Nico Williams coge y dice lo que tú quieras decir cuando tú quieras que lo diga y en el momento en el que tú... Para que te venga bien a ti, ¿eh? Para que te venga bien a ti. No, lo que no puede ser es el acoso que está sufriendo Nico Williams por parte de un sector de la prensa de Barcelona en la propia concentración de la selección española durante la Eurocopa. Algo que ya se ha denunciado aquí, algo que ya se ha dicho, algo que ya evidentemente está más que demostrado, pero sí que lo tengo yo bastante contrastado en ese sentido, que ha habido algunos periodistas de la prensa de Barcelona en la concentración de la selección que no hacen más que preguntarle, no por su futuro, que todavía tendría un pase, sino directamente, ¿cuándo vienes al Barça? Ven al Barça. ¿Vas a venir al Barça? ¿Vas a apretar para venir al Barça? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo vergonzoso de todo este asunto. No que Nico Williams haya mandado este mensaje cuando lo quiera mandar, cuando lo quiera mandar. A lo mejor no ha sido tan claro como hasta ahora, pero ninguno ha cogido Nico Williams, a menos que yo haya visto, a lo mejor me he perdido alguna declaración, pero no he visto ninguna en la que haya dicho, bueno, yo tengo contrato en Athletic, pero quiero jugar en el Barça. No lo he oído. Sois vosotros. Todos los jugadores del mundo quieren jugar en el Barça según vosotros. Nico Williams quiere ir al Barça. Bernardo Silva quiere ir al Barça. Haaland quiere ir al Barça. Mikel Merino, Zubimendi, Kimmich quiere ir al Barça. Luis Díaz quiere ir al Barça. Berratti quiere ir al Barça. Se ofrecen al Barça. A ver si es que no quiere ir nadie. Estáis contando aquí la historia de que no sé cuántos jugadores quieren ir al Barça y Nico Williams, que de momento no había sido tan tajante, pues oye, ha llegado ahora y ha dicho, oye, mira que yo soy muy feliz en el Athletic, que quiero seguir allí. Y ya está. Bueno, pues a David Bernabéu que se ha enfadado. Se ha enfadado David Bernabéu. Porque para qué lo dices. Si lo hubieras hecho a la primera, pues a ver, si lo dice a la primera, tú te quedas sin vender milongas durante varias semanas. Coño, eso que te has llevado por delante. No llores porque acabó. Sonríe porque sucedió. Portadas de la prensa madrileña. Diario A. Nunca me planteé ser profesional. Entrevista a Cucurella, sensación de la Eurocopa, en el periódico madrileño. Ante Italia fue uno de mis mejores partidos. Si somos finalistas me tiño el pelo de rojo. Mi mujer, que es de Mataró, siempre me habló de la Minyamal. Arriba, Portugal se desmelena. Arrolla a Turquía con un cristiano muy generoso y se asegura pasar a octavos como primera. Ardaburer solo jugó los últimos 20 minutos. En otros resultados del día de ayer, Georgia 1, República Checa 1 y Bélgica 2, Rumanía 0. Otro gol anulado a Lukaku, por cierto, que tiene un gafe con el tema del gol bastante serio. Hablaremos de Lukaku esta noche en la pizarra porque Galán lució una opinión en la que yo estoy muy de acuerdo. Y es que Lukaku, dejando el meme a un lado y tal, es un delantero bastante interesante. No top, pero muy interesante. Abajo, Alemania no especulará en ese encuentro ante Suiza, pese a estar ya clasificada para octavos de final. A la vez, a la misma hora, se juegan el Escocia-Hungría para cerrar la primera jornada, la tercera jornada de la fase de grupos en el Grupo A, que fue el que abrió la Eurocopa. En el Real Madrid, Nacho se marcha a Arabia con Michel. Mañana será oficial, que firma por dos años, con el Alcázar Saudí. A las seis y media, Español Oviedo en el playoff de ascenso a la Liga Amazon de Tebas y Negreira. Cornellá elige un primera, al Español le va de cualquier triunfo, al Oviedo el empate. Y por último en Fórmula 1, pole para Lando Norris, con Sainz sexto y Alonso décimo. Y en el diario marca, se va a Arabia. Nacho firma dos temporadas por el Alcázar de Michel, el Real Madrid a por Lenny Lloro. Arriba Luis de la Resistencia, el técnico ha tenido que sortear obstáculos desde el primer día. Ha terminado poniendo de acuerdo a todos, pese a los conflictos federativos, el caso Rubiales, las dos Españas y acaban con unos puntos suspensivos. A la izquierda, Español y Oviedo se lo juegan a todo o nada en Mecordellán. Y abajo, Nastic Málaga, un Málaga heroico, vuelve a segunda división. Empataron a dos en Tarragona, pero les valió para ascender. Entrevista a Pablo Barrios, jugador del Atlético de Madrid. Ojalá pueda representar al Atlético en los Juegos y volver con una medalla. En Fórmula 1, Carlos Sainz toca luchar. Sale sexto, Alonso décimo y tendrán que remar en el Gran Premio de España. Y por último, Mireia Benmonte se queda sin juegos. No logró la marca mínima y no estará en París. Lo del Nastic Málaga, yo evidentemente no vi el partido. Pero colgué en Twitter la narración de una televisión catalana. Porque Tarragona, para los que no sean aquí, está en Cataluña, claro. Colgué la narración de una televisión catalana. Mira, es que son muy divertidos. O sea, es que son muy divertidos. O sea, increíble, incuasificable, no sé qué, injusticia, no sé qué. Bueno, bueno, bueno. O sea, marcó el Málaga en el último segundo de la prórroga. El gol que metía al equipo andaluz en segunda división y dejaba al Nastic sin ese ascenso. Mira, la narración es legendaria. Ahí en la televisión catalana les faltaba llorar. Es que a mí me parecen joyas. O sea, es como cuando el Real Madrid gana Champions o gana Clásicos o hace grandes remontadas o tal. Y acabas escuchando siempre las narraciones de Raku, la radio para Antonomás y allí en Barcelona, que empiezan a dar puñetazos encima de la mesa. Las entradas, la rematada y el gol. Pues esto es lo mismo. Y bueno, aprovecho. Mi enhorabuena a la gente del Málaga y al Málaga Club de Fútbol, que además desde Valladolid se les tiene bastante cariño. Gente, clubes como el Málaga, clubes como el Málaga, sí que merece en un lugar, ya no te digo en segunda, sino en primera división. El Málaga siempre ha sido un club de primera división. Pero bueno, el Málaga, volviendo al Málaga, es el ejemplo perfecto de que una mala gestión te puede llevar a la ruina más absoluta. Salvo que seas en Barcelona y tengas ahí a todo el mundo ahí detrás empujándote para que no caigas. Pero políticos, el presidente de la Liga, federaciones, etcétera, etcétera. Pero el Málaga llegó ahí un jeque, prometió la luna, no llegaron ni siquiera a rozarla tal, empezó la cosa a caer. Luego, entre unos y otros, no se nos fue culpa del jeque, llevaron ese barco o no, llevaron ese barco a buen puerto y ¿hace dónde acabaron? En la segunda división B, en la tercera división española, pero bueno, poco a poco van volviendo. Y nada, que me alegro mucho por el Málaga y que si podéis, tenéis que escuchar la narración del gol en la televisión catalana porque no tiene desperdicio. Luego, sobre el tema de Luis de la Resistencia, te venden lo de Luis de la Cope como si hubiera sido el pobre ahí un mártir que ha sido maltratado mediáticamente. Pero si le habéis protegido desde el día uno que llegó, si le habéis protegido, si aquí este hombre se puso a aplaudir a Luis Nubiales, que parece que se nos ha olvidado. Y bueno, vamos a ver que no pasa nada porque como lo van a renovar, vamos a hacer como que no pasa nada. Y ha cometido errores porque los ha cometido. Lo de Brahim me sigue pareciendo un error y aquí lo habéis entendido perfectamente. Porque claro, es que no sé qué, habéis mentido sobre Brahim. También el propio Luis de la Cope ha mentido con lo de Brahim porque dice que él no llama a nadie, pero luego Pedri ha reconocido que a él sí que lo llamó, etcétera, etcétera. Entonces no contéis historias. O sea, no os vale con decir Luis de la Cope o Luis de la Fuente, si queréis, no me importa tampoco. Está haciendo un gran trabajo, está superando las expectativas, tal. Yo esto te lo compro. Yo, para mí, he superado las expectativas que yo tenía. En cuanto a juego, por lo menos. El resultado ya lo vimos viendo. A mí, hacer una gran fase de grupos y caerte en octavos o en cuartos, pues no me dice absolutamente nada. Pero sí que en cuanto juego veo una España que yo no esperaba. Pero no, tenéis que empezar a sobrevivir a todo. Parece que este hombre se ha visto arrasado por un tsunami. Que estaba ahí el hombre en el hotel. Ha visto la película de lo imposible, ¿no? Que de repente están todos ahí jugando muy tranquilos, ahí bañándose, jiji, jaja, tirame la pelota. Uy, que me he salpicado, un poco de bronceado. Y le ha venido ahí una ola, ¿eh? Y Luis de la Copa se ha agarrado ahí a un árbol. Y ha dicho yo, que no me voy a votar. Y es un héroe. No me pintéis a Luis de la Copa como un héroe, porque tampoco es necesario. Y luego con el tema de Nacho, bueno, pues parece que ahora sí va a ser oficial. De hecho, apuntan a mañana como anuncio que yo supongo que lo hará el propio Real Madrid. Y luego Nacho en sus redes sociales. Se despedirá del club y firmará, se habla por dos años, 20 kilos limpios. En esos dos años. Hombre, a ver... Es una oferta inmechazable. Las cosas como son. Te puede doler más o menos. Puedes pensar que lo tendría que haber hecho mejor. Que tendría que haberse organizado mejor su despedida. Que lo podría haber gestionado de otra manera. Yo eso sí lo pienso. Pero estando en el final de tu carrera. Que te pongan 20 kilos limpios encima de la mesa. Ya sé lo que me vais a decir. Son millonarios ya de por sí. Ya tienen sus familias. La vida solucionada, tal. Pero aunque sea perorrullada es... Le solucionas de verdad la vida a toda tu familia. Y a tus nietos y a tal. Porque además el ritmo de vida que lleva esta gente no es el ritmo de vida que llevamos nosotros. Y es que son 20 kilos. Y además Nacho ya lo ha ganado todo. Creo que ha cumplido el sueño de levantar una Copa de Europa como capitán del Real Madrid. ¿Le quedará la espinita de no haber sido un One Club Man? Bueno, a lo mejor le queda esa espinita. Pero no creo. Yo le deseo la mayor de las suertes a Nacho. Ha sido un futbolista ejemplar. Un profesional intachable. Que no siempre ha tenido las mismas oportunidades que por ejemplo en esta última temporada. Y aún así cada vez que salía cumplía con creces. Y le daba grandes tardes. Le ha dado grandes tardes al Real Madrid. Así que no sale una palabra mala hacia Nacho Fernández. Que le vaya todo bien. Que tenga un retiro dorado. Que cobre todo lo grande. Que ha ganado más de lo que él pensaba que iba a ganar en cuanto a títulos. Y ha podido cumplir con ese sueño de levantar una Copa de Europa como capitán. De levantar una Liga como capitán. Y de haber formado parte de un equipo en el que muchos de esos o algunos de los jugadores han ganado ya seis Copas de Europa. Que era algo que durante muchísimos años solo estaba en poder de gento. Y ahora volvemos al Real Madrid. Obviamente tiene que fichar. Dicen que va por el Lilloro. Me lo creo. Pero si no sale de Lilloro por lo que sea. Porque de repente aparece un club que le pone una millonada encima de la mesa. Y Lilloro se vuelve loco. No lo sé. Hay que ficharse o sí. Rafa Marín se va a Italia. Nacho se va a Arabia. David Zalaba va a estar lesionado hasta noviembre. Y habrá que ver cómo vuelve. Ahora mismo estás con Militario Rudiger. Puedes poner aquí el parche de Chouameni Central. Que de hecho seguro que jugará partidos de Central esta temporada. Pero un año de 70 partidos no puedes ir por la vida con dos Centrales. Vamos. Es que es inasumible para el Real Madrid. Que a lo mejor lo de Lilloro apuntaba a 2025. Y tienes que acelerarlo porque evidentemente te has quedado ahí. Pues no aceleras. Esto es fútbol. Funciona así. Hay fichajes que tienes que acelerar. Hay otros que a lo mejor tienes que dejarlo para el año que viene. Bueno, pues yo creo que el Real Madrid tiene que ir sí o sí a por un central. Salvo que, yo que sé, alguien de la cantera. Pero no parece que haya nadie en la cantera preparado para dar ese salto. O que el Real Madrid considere que está preparado para dar ese salto. Lo hablaremos esta noche también en la pizarra con State, aunque es el que ve la cantera. A ver qué nos puede rescatar de eso. Pero prepararos porque habrá rumores fuertes en torno al futuro de Lenni Lloro. Portadas de la prensa catalana. Catalana, mundo deportivo. Luis Díaz y Miquel Merino esperan al Barça. El colombiano quiere ser culé y es el favorito para la izquierda, pero solo se sale Rafinha. El realista gusta para la media, se la libre en 2025 y es la alternativa asequible a Onana. Arriba a un paso de la gloria, dicen, para dos partidos muy importantes en la tarde de hoy. El primero, Español Oviedo a las seis y media. Los pericos se juegan el regreso a la liga en un stage front abarrotado, que yo supongo que es el estadio, que se llamará así ahora, digo yo. Y a la derecha dicen el Córdoba-Barçal de Etic a las nueve de la noche. El filial sin complejos a por el triunfo y el ascenso a segunda división. Y hablando de ascensos, el Málaga deja a un Nastic heroico sin ascenso a segunda en el último minuto. Abajo entrevista a Grimaldo, nunca había visto nada como la milla mal. Y en Fórmula 1, Norris arrebata la pole a Verstappen, Sainz sale sexto y Alonso décimo. Y en el diario Sport, entrevista a Dani Olmo. Volver al Barça es una opción. Dani Olmo atendió al Sport y puso fecha al anuncio de su futuro. Será antes de acabar esta Eurocopa. Está centrado y tranquilo con la selección y con hambre de luchar por el título. Abajo, sobre la propia Eurocopa, Portugal primera de grupo tras ganar 0-3 a Turquía. Y Bélgica se reengancha a la Eurocopa después de su triunfo 2-0 ante Rumanía. A la derecha, playoff de ascenso a segunda, Córdoba, Barça Atlético a las 9 de la noche. Vamos a por el ascenso, dice el filial Blaugrana. El Nastic no sube por un gol en el 121. El partido del año para el español juegan ante el Real Oviedo a las 6 y media de la tarde. Y en Fórmula 1, Lando Norris se lleva a la pole en Montmeló. Hoy, gran premio de España. Bueno, la portada de Mundo Deportivo. Ya la habéis visto. Luis Díaz y Miquel Merino, oye, son los que gustan, esperan al Barça. Pero se tienen que dar una serie de condicionantes. Como por ejemplo, tener dinero. Que es muy importante para poder fichar jugadores. Sobre todo aquellos que tienen contrato en vigor con sus clubes. Aquí está dentro de Mundo Deportivo la noticia. Que es bastante graciosa por cómo la han redactado. Y por cómo te la cuentan. Luis Díaz y Miquel Merino esperan al Barça. El colombiano es el favorito del Barcelona para la banda izquierda. Y sueña con ser culé, aunque debería salir antes Rafinha. El colombiano es el favorito ahora. Porque hace tres cuartos de hora era Nico Williams. Pero como Nico Williams ha dicho lo que ha dicho, pues el Barça se ha enfadado. Y ahora el favorito es el que no era favorito. Y si no tienen el plan D, E, F o G. Que lo contaron el otro día los fijantes. Y lo mismo te vas hasta el plan R. De Roma, de Roma, si lo queréis. En el contexto de Fair Play, el realista es un pivote que gusta mucho. Queda libre en 2095. Pero el peligro es el Arsenal. Te dirán que el peligro es el Arsenal por un tema económico. Y la realidad es que es por dos temas. Lo económico y lo deportivo. Porque evidentemente el Arsenal es un proyecto mucho más atractivo a todos los niveles. Que el del Fútbol Club Barcelona. Subdirector del Mundo Deportivo, don Fernando Polo, firma esta joya que por suerte es cortita. Hace dos semanas en la entrevista concedida a Barça One, que es básicamente la televisión del club, que no es televisión del club porque la cerró el propio Barça. El presidente Jean Laporta fue claro al asegurar que se está trabajando para fichar un medio ciento y un jugador de banda. No especificó para cuál. Pero se trata del flanco izquierdo del ataque, donde Luis Díaz es el candidato mejor situado para acabar recalando en el Barça. Para la posición de pivote, los informes y el contexto de mercado convierten a Miquel Merino en una alternativa muy bien valorada. Yo repito lo que dije en su momento. El día que se den cuenta que Miquel Merino no es pivote, van a flipar. En el caso de Luis Díaz, la condición indispensable sería que Rafinha acabara dejando la disciplina del Barça este verano por una cantidad muy alta. Solo así se podría asumir un fichaje como el del extremo colombiano, que es el favorito dentro del club. A sus 27 años, el delantero de Loporto se encuentra en una situación clave de su carrera. O renueva por el club de Anfield, donde llegó en enero de 2022 procedente de Loporto, o bien busca una salida. Su contrato vence en 2027. En el conjunto red, saben que el Barça tiene en su punto de mira a Díaz, actualmente concentrado en Estados Unidos con su selección para debutar en la Copa América la madrugada de lunes al martes ante Paraguay. La estrella cafetera, cuyo precio estaría en torno a los 60 millones, nunca ha ocultado su sueño de jugar en el Barça, como reafirmó incluso su padre el año pasado. Díaz sabe además que Beco le tiene en muy alta consideración. Le conoce bien de su etapa de Loporto entre julio de 2019 y enero de 2022. En el club azulgrana deben como una opción para mejorar la banda izquierda del ataque y sobre lo que hay ahora en la plantilla. Solo sacrificaría Rafinha por él, pero siempre que llegara una entrada de dinero irrechazable. Nico Williams, una de las revelaciones de la Eurocopa, también le gusta pero creen que el colombiano puede aportar más por experiencia y porque tiene más gol. Y finalizan con este párrafo. En cuanto al mediocentro contrastado, debido a las mayores dificultades para fichar al belga Amadou o Nana, Miquel Merino es una opción muy potente por calidad y oportunidad de mercado. Mundo Deportivo ya informó en abril que el Barça estaba atento. El centrocampista, que ayer mismo cumplió 28 años, gusta mucho en Can Barça en un contexto de poco fair play y se le ve como un medio con capacidad de ida y vuelta. Lógicamente, su especial situación de mercado al acabar contrato el año que viene favorece los intereses de cualquier club que quiera ficharlo. El Atlético de Madrid también anda atrás de sus pasos, pero en el Barça están tranquilos con este aspecto. En el club azulgrana sí ven como único peligro al Arsenal de Miquel Arteta en la pelea por hacerse con los servicios del Navarro. Experimentado tras pasar por Borussia Dortmund y Newcastle, tras dejar Osasuna y antes de ser un pilar de la Real de Imanol Alguacil. Bueno, vamos a ver. Todo va de contextos aquí, ¿eh? Y el mejor es el de Luis Díaz. Primero, Luis Díaz ahora es el favorito porque se le ve mejor que Nico Williams y tiene más gol. Es mentira. Se ha convertido en favorito porque Nico Williams ya va comentando por ahí que quiere quedarse en el Atlético. Entonces, pues, pasa en el favorito Luis Díaz. Y si mañana Luis Díaz te dice o dice que se queda en el Liverpool, pues el favorito será Diego Capel. Esto funciona así y en el Barcelona hay que entenderlo. Pero lo divertido, repito, es cuando dicen, solo si Rafinha deja una cantidad irrechazable, muy alta de dinero. Joder, si ya la tenéis, ¿no? ¿No han ofrecido 100 millones de euros desde Árabes Saudí? Coño, pues aceptarlo. Si no ha aceptado Rafinha... Es que me da vergüenza decir esto porque es que esa oferta no ha existido, obviamente. Es mentira de manual. O sea, ¿tú te crees que si de verdad llegan 100 millones de euros por Rafinha y un dineral encima de la mesa, Rafinha iba a seguir en el Barcelona, hijos míos? Pues evidentemente no. El problema es que no va a llegar ninguna oferta muy alta por Rafinha porque el único club disfuncional que paga barbaridades por Rafinha es el Barcelona. Lo he dicho despacito para que David Bernabéu, si está viendo este canal, lo entienda. Y luego lo de Miquel Merino, pues claro, Miquel Merino, ¿su contexto es favorable? Sí, porque acaba el contrato en 2025, es un jugador que tal, lo que sea, pero como el Arsenal le presenta una buena oferta. Y Miquel Merino sepa un poco de números y un poco de fútbol, que yo tal, lo mismo al Barça no va. No sé yo si llegará a existir esa oferta del Arsenal. Pero si el Arsenal le presenta una buena oferta, Miquel Merino la va a mirar, va a comparar con las otras y va a decir, aquí voy a cobrar bien y además estoy en uno de los proyectos más atractivos del mundo del fútbol. No es el superproyecto del FC Barcelona del Joker Laporta, donde vuelan canapés y donde ganan suscripciones de Spotify. Pero bueno, coño, ¿qué quiero decir? Algo podremos hacer. Pero bueno, que siguen viviendo de contextos, de easy, de isis, de isis, bueno, total. Y a ver si, a ver tal, oye, y al final no llega ninguno. Eso sí, que nadie diga que se quiere quedar en su club, que si no David Bernabéu se enfada y te riñe. Como me riñe mi hija cuando hago algo mal. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.